Es para mí motivo de orgullo y gran satisfacción anunciarles el inicio de la Feria de Todos los Santos, la gran Feria de Tlaxcala 2022. Esta feria es la más emblemática de nuestro estado, pues es una oportunidad de dar a conocer a México y al mundo nuestra cultura, tradiciones, costumbres y lo orgullosos que nos sentimos de vivir en Tlaxcala. Tlaxcala cuna de la nación y el mestizaje tiene mucho que ofrecer en este escaparate donde están presentes nuestra cultura, tradiciones, gastronomía, artesanías y espectáculos, logrando una enorme oferta turística. Estimamos una derrama económica alrededor de 120 millones de pesos que beneficiará principalmente a comerciantes, hoteleros y productores locales. Nuevamente decirles que estamos también beneficiando a 2.645 personas con empleos indirectos y 300 empleos directos. En este evento, personas con discapacidad, artesanos, campesinos y beneficiarios de Tlaxcala del Bienestar serán apoyados con espacios gratuitos para la venta de sus productos, pues esto es prioritario para fortalecer las finanzas. Gracias.